¡Presta atención y recuerda los números y no ignores lo que veas en el camino! Bueno, hola a todos, soy CBO y hoy jugaré a Seven Mysteries, que son los 7 misterios Este juego lo he pensado jugar desde hace un tiempo, incluso antes de que hiciera el primer vídeo Pero lo he aplazado hasta ahora, después jugaré también a Autosia, que ese lo tengo planeado Y bueno, ¿qué voy a decir? Este juego es de terror, que... bueno, terror y horror creo Y tiene 5 finales, pero... 5... bueno, creo que 4 finales y una escena secreta, creo Un final secreto, pero uno de los finales hay que pasarse el juego entero sin guardar, ni una vez Y claro, el juego este dura una hora por ahí, no sé si voy a tener la suficiente gana Y si es muy difícil a tomar leche, que yo no voy a perder mucho tiempo Para eso lo miro y lo leo y os lo cuento rápido Aunque claro, creo que solo hay gente que se lo ha pasado en inglés Para el final secreto, no lo sé De todas formas, bueno, ya veremos lo que pasa Yo lo contaré y al final le ha ido mal oído, bueno, creo A ver Y bueno ¿Lo has oído alguna vez? Hay una escuela en el norte Que está maldita Con extraña e inexplicable fenómenos Debido a esto, todos sus estudiantes están llenos de terror Y cada día, un nuevo cadáver es encontrado en esa escuela La víctima más reciente Es un novato 13 pasos Bueno, si fuera japonés sería cuatro pasos Ya que los japoneses temen el cuatro No el trece, no En ese momento Bueno, esto creo que no es japonés, ¿no? Ah, mira, tengo una linterna Ahí puedo correr Esto no se me acaba, ¿no? En ese momento ¿Qué te tardó tanto? Mai, yo ¿No sabe que estuve esperando? Lo siento Tuve que conseguir esta linterna Ya sabes Trabajar cada día como patrulla de noche así Se me hace aburrido a veces Y la tortuga hace excusas Ser rápido esta vez No quiero que pase lo mismo que la última vez ¿De acuerdo? Iré sin ti El más lento muere Ya sabes A ver si se la ha tomado en serio Bruja maldita Puedo oírte Ah, coño, que es una chica Una chica Ay, que está el ciego Claro, los mofletes Tendría que ver más Fija eso La próxima vez Esperaré a que me vaya Antes de hablar mal de mí Y A ver, ¿Quién controlo? Ah, vale Yo soy Sam Así yo pondré Mi voz normal con Sam Creo A ver ¿Puedo darme la vuelta? No Oye, que mal estoy Con los chicos y chicas En Haunted 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 También igual Que no Algunos chicos Algunas chicas son imposibles Diferenciar con los chicos A ver A ver Empezamos bien Bueno, por lo menos Tengo varios a guardar Guardaré la primera partida Que así no consigo Final secreto A ver A ver Dos puertas, ¿no? Pues iré Este La clase de día Está cerrada Se apagó la luz No mucho después Después Que él comenzó A moverse Las luces Empezaron a parpadear Yo creo que Este también es una chica, ¿no? Porque Yo qué sé Bueno, para no asegurarme No sé Él Lo medio creyó Y medio no No sabía Si las luces Realmente No habían parpadeado O si estaba Paranoico Por la atmósfera oscura Y tenerosa De la escuela Ey, que no pasa nada No te preocupes A ver ¿Qué hay aquí dentro? La puerta Está cerrada ¿Qué? ¿Qué hago? Ah, este cuadro Lo he visto En The Witch's House Ese cuadro La puerta Está cerrada ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo irme Más a la izquierda? Ah, sí puedo Que La puerta 10C Está cerrada Pues vale La escoba Se apagó las luces En ese momento La linterna Se quedó sin batería Y las luces también Tan Qué mamonazo Justo después de eso Se rompió una ventana Escuchó el ruido De un vidrio romper Un vidrio Un pensamiento Cruzó por su mente Esta debe ser Una broma De la chica O tal vez Un novato Así que decidió Ir a clase C Y agarrar al bromista Si voy directo Que pasa Bueno Vamos a ir para atrás Porque en verdad No ocurre nada Si vamos para adelante Necesito una llave para abrirla Así vamos adelante Que algún sitio Te tenemos que ir A ver No nos demos un susto Que nos siga una sombra negra Y nada No pasa nada A ver No hay ítem Pues Nada No pasa nada Pues tenemos que darnos la vuelta A ver si Que puede haber pasado Eh Ah Y que de repente Un alfombre Un alfombre Y yo pensando que era un hueco A ver Au Guardemos otra vez Aunque esta vez guardaré La misma partida Parece que Oye Mira que yo quería tardar poco esta vez Hostia ¿Hay alguien ahí? Ah no Imaginación A ver Esto está cerrado Esto está cerrado Hay un cuadro Pues tuviste la llave de clase Joder ¿En una maceta? ¿Estaba? Vamos Anda me ha hecho el X3 Digo que estará en las llaves de mantenimiento O algo así Pero claro Que va a pesar que lo tengo en una maceta A ver Un susto o algo Por camino no Nada ¿Y dónde estoy? Ah mira el kit Abajo Vale Tú ves por la oscuridad Y ese objeto que brilla ¿Qué? Otra ninterna ¿No? ¿O tuviste batería? La batería no se ilumina La batería La batería Vale Yo pongo ahí dos pilas Una batería Y eso no Y eso es lo único que echa electricidad Hay una batería aquí Ahora Ahora estoy salvado No sé si ponerlo más hombre Espera un segundo La puerta estaba cerrada Entonces no fue No fue No fue Mai Quien hizo la broma Ah Mai Es Mai Mai Bueno Mi Mai Si Aunque sabía lo que era No pudo No pudo superar su miedo Estaba confundido Preocupado Y no sabía que hacer Un segundo después Recordó lo que lo había llevado allí El sonido de un vidrio Quebrarse Correcto Comenzó a acercarse Más Y más Y vino La muerte ¿No? Venga Una piedra Vándalos Luzo Espera Hay alguien Tros la ventana Yo tengo que Yo Tengo que encontrar A Mai Enseguida Joder Yo creí que va a suceder algo Ay No sé si fue Porque estaba aterrado O por algo más Pero corrió Como endemoniado Como si algo realmente grave Fuese a suceder Ay Hoy en día Utilizamos el teléfono móvil Para encenderla Cuando no estamos La luz apagada ¿Dónde está ella? Espera ¿Y dónde está ella? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es muerto! Y... Le sonó un grito También hubo un horrible sonido El grito Lo hizo congelarse de miedo Pero por alguna razón Siguió adentrándose en la oscuridad Incluso sabiendo que el miedo Había superado su alma Ta 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 Pues... ¿Qué nos encontraremos? ¿Un cadáver? ¿Sangre? ¡Wow! Un montón de ratas Mierda Malditos ratones Me asustaron Tenemos una plaga Ok Creo que había unos cuantos ¿Eh? No había pocos Es hora que reparen esta escuela Que te pueden morder Yo he visto unas cuantas ratas Pero... Mira Ah, mira Una puerta La puerta está cerrada Y nunca se abrirá Porque tantas puertas No... Significa que nunca se van a abrir No sé Son más bien decorativas Hay... Algunos papeles Parece un alfabeto ¿Por qué está aquí? A ver A B C D E Uy Ya se me está ralentizando Ahí hay algo Que ocupa mucho Las escaleras Recuerdo cuando acababa De llegar a esta escuela Él Y yo jugábamos A contar los pasos Pero ahora Él Ya no está Él ¿Quién es? Uno Cuenta Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sustos En el siete No Ocho Pues nueve Nueve Ah, el trece paso Claro Diez Once Doce Y trece Trece Y entonces Lo extraño e inexplicable Comenzó a suceder Pero eso no fue lo más horrible ¿Cuándo construyeron? ¿Cuándo construyeron este escalón? Pues no sé No puede ser Lo ignoró Y lo siguió Y siguió buscando a su amiga Pero lo peor Lo espera Justo después de dar El treceavo paso Yo nunca digo Treceavo Doceavo A la derecha Nada Para la izquierda Dejé en otra dimensión ¿No? Las luces volvieron Que alivio Creo que son problemas En la sala del generador ¿El magneto? Mi Mike Debió irse a casa También debería ir a casa Antes de que sea Medianoche No, no, no Si no te ha visto O... Coño, si Ahora ahí está el grif ¡Hostia! Un cadáver ¿De dónde ha caído? ¡Jadeo! ¡Mai! Está muy bien logrado, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Sonidos! ¿Y... ¿Se acabó? ¿Ya está? ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Qué pasó con él entonces? Ah, mira Claro, una historieta Nadie sabe con seguridad Qué sucedió después Pero creo que también Él acabó muerto ¿Y quién contó la historia? ¿El asesino? ¡Qué extraño! Tu historia parece encajar Con la mía Es sobre la sala de música De esa escuela No estoy seguro Sobre el inicio de la historia Porque todos cuentan Un principio diferente Pero la muerte de esta chica Todos se estremecen Cuando hablan de él En ese momento Ella iba caminando sola Por el pasillo de la escuela Capítulo 2 La sala de música Bien, bien Parece cortito Los capítulos A ver Vaya tortuga Vayamos A chulearle Con nuestro A ver Alguien tiene que estar vivo Porque es el que cuenta El cuento O esto O la historia La leyenda urbana Cuando estaba pasando En la sala de música El piano Comenzó a tocar Tan Ella sabía Que algo Andaba mal Pero Yo estoy poniendo En la misma voz Los dos tíos Del pelo azul Porque es que Dos pelos azul No sé Pero ¿Qué pasa por una sala Tan oscura Que no está bien iluminada Te meterás Oh, me va a hacer Meterme dentro ¿No? Nada parecía Fuera de lo común Un silencio absoluto Cubrió la atmósfera Mientras movía sus talones Y se dirigía a la puerta La puerta Se cerró Solo unos pocos segundos después Todo se volvió Un absoluto silencio Otra vez La sala de música Es ruidosa Y animada Durante el día Pero de noche Es realmente silenciosa ¿Qué coño va por la noche? ¿A estos sitios? ¡Oh! ¡Muertos! Instantes después La sala se convirtió En un charco de sangre La chica entró en pánico Ha comenzado Debo encontrarlo Y huy enseguida ¿Eh? No puedes Trató de escapar Pero todos sus esfuerzos Fueron inútiles Justo después de eso Gritó Gritó lo más fuerte que pudo Como si tratase De llamar a alguien Pero todo se volvió Más oscuro En ese instante Pensó en que le había llevado allí A la oscuridad Pensó en que Sí Caminó hacia el piano temblorosa No Al piano no Yo me voy por la derecha Donde hay luz ¿Una vela? ¿Una vela? ¿Una vela? ¿Para qué voy a coger una vela? Sí, sí Mejor me voy al piano Solita Que brilla sola Vayamos Vayamos Vaya piano No hay nada aquí Pero detrás Sí Se sintió Desesperanzada Joder La pronuncia Fata Se sintió Desesperanzada Regresó a la puerta Y volvió a intentar Con la esperanza Que todo Sigue estando bien ¡Ay! Te fuiste Maldito Pero Déjame la vela ¿Una vela? No Es muy complicado ¡Ay! Un libro cayó Gigantesco ¿Eh? Me voy a acercar ¿Un cuaderno? ¿Había una escalera de cuerda en la pared? No ¿Por qué no lo vi antes? Porque estaba oscuro Tal vez esta Sea la forma de salir Pero está muy oscuro Necesito algo de luz primero Vale Pues vamos a coger la vela De la hora ¿Qué? Cualquier humano ve una vela Y lo coge Si está lleno de oscuridad Bueno No sé qué Está muy cerca Vayamos Vayamos Arriba Aquí ¿Qué sitio más perfecto? A ver qué monstruo aparece de frente nuestra Uno Dos Ya Le vemos de lejos Un chico rubio O parece Un Koopa De hecho una tortuga Yo sé Aquí un monstruo raro Tú ¿Qué haces aquí? No ¿Qué haces aquí arriba? No Oye No 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 Tú Todo se ponía Que Todo se ponía cada vez más Y más extraño La colegiola Entró en pánico El extraño Vio con locura Y la terrorizó Y ella ya no pudo Seguir controlándose Venga Se fue Esa voz Grito no lo escuché No lo escuché el tío Y ella se volvió loca Lo único que quedó en su mente fue Correr Correr Y correr A ver La voz Y esperanza de escapar De esa horrible pesadilla Te caíste Ah Te caíste con un agujero Y te mataste tú sola ¿No? Al final La colegiola cayó Desde un agujero En el ático Alguien dijo Que cuando ella cayó Alguien estaba allí Viéndola morir M-Mai M-Mai La historia No fue una No fue una feliz No fue No fue bueno Joder Será No fue una feliz Ah El que le va Yo pensando mal Bueno El laboratorio de química Capítulo 3 Parece una historieta ¿No? ¿Serán siete capítulos? ¿Qué les toma Tanto tiempo? Ya estoy harto de voces ¿Cuánto más tendré que esperar? Ah mira Si eres tú Lloyd O tiene una cara Ah Si esas son gafas Yo creía que tenía cara De pat De cupa De pato No sé Como tiene la boca Esa sala Vamos a leer Porque Voy a registrar lo demás Y no va a haber nada Un sobre Ingredientes necesita Para un experimento Para un peligroso experimento O algo así Creo ¿Pero ¿Qué? Debe ser una broma De los chicos Lo de abajo No se entiende Porque yo no leo Esa letra ¿Qué tontería? ¿Qué fue eso? Aquí no pone Parece Un papelito No Un frasco Vino rojo De vino tinto Pero ¿Cómo pudo caerse? Debo estar Paranoico Debería encender las luces Esas velas Se ven espeluznantes Uy Alguien que piensa con lógica Sí A ver Pero claro ¿Qué demonios? Ta 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 No 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 Esta escuela Es una basura No me sorprende Por qué tantos Estudiantes Se transfieren lejos Cada mes ¿Qué? Maldición Debo encontrar los chicos Estar solo De esta forma Es realmente Aterrador Por favor Si te voy a echar Chocándote contra La mesa Ni o ven Ni torta Con todo apagado Buuuh Me asustaste Me asustaste No lo vuelvas a hacer ¿Me escuchaste? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan callado? ¿Dónde están los demás? ¿Encontraron el lugar Donde el director Esconde su dinero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Oye Oye ¿Qué leyes te pasa? Me has grajado el ojo La cara Mi preciosa cara De porcelana ¿Tienes un Cuchillo? Oh Oh Hostia Hostia Me está siguiendo Me va a cortar Obtuviste un cuchillo Presiona A Para atacar Ah Pero si no había una mierda Hostia Hostia Que va Es un corte Toma Joder ¿Qué diablo? Está sucediendo Solo tenía tres toques Yo Debo encontrar a los otros Si esto es una broma Entonces han Ido demasiado lejos ¿Cómo va a ser Una No extrañas Si ya mató a una persona Y eso Esa Sangre Que si te has cargado Una persona Loco Estás loco Debo guardar Ahora Que esto es Mira Oh Mira Mira que Ataque el cuchillo Ataque el cuchillo A Al bebé Que técnica Más rara Debo enseñar Ah lateral Una técnica lateral Para cortarme A la Mejor las tripas Y eso A ver Yo creo que ya es hora De dejarlo A ver Cuando Llevo 25 En verdad 23 o 20 y algo Lo que tengo que recortar Pero Pero creo que lo voy a dejar ya A ver Cuanto llevo Lo voy a cortar ya Y haré otra parte más Después Pues bueno Esto era todo Lo oí Que Está Acá Por ahora Interesante Si yo Más o menos Está bien Pues no me estoy No voy a decir No Y vamos a ver Lo que sucede Después No tengo Ya Ya si Ya comenzaré La siguiente parte Creo que me durará 5 o 6 Y de bloquearé Todos los finales Excepto Excepto el último Con los finales Malos Creo que vienen antes Creo Eso tengo que comprobarlo No lo sé exactamente Pues bueno Pues ya está Adiós Y hasta ahora Ya nos veremos La siguiente parte Si queréis O no Adiós